James Rodríguez se unió recientemente a la elección de seguidores del actriz porno Kendra Last, un detalle que no ha pasado desapercibido en las redes y rápidamente se ha vuelto viral. El futbolista colombiano ha sido uno de los últimos en incorporarse a los más de 3 millones de seguidores que la popular actriz de cine para adultos tiene en Twitter e Instagram juntos. Kendra Last, estadounidense de 39 años, acumula más de 250 películas en la industria del porno y en 2012 arrancara su vinculación con ese sector. Pero no se quedó ahí la historia, la actriz no tardó en corresponder virtualmente al colombiano, empezando a seguir también al jugador del Bayern. ¿Se quedará ahí la historia? ¡Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother! Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio, es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito.